Logro visualizar en las mesas que hay manes de 40 con peladitas de 20 Hay que tener mucho cuidado con las peladiejo Y puedo, con la experiencia que tengo, diferenciar una mesa donde hay una esposa y un amante Por el tipo de gasto, aquí hay una esposa Agua Ahí hay un amante bucana Hay todo tipo de canciones, mira, todas son mujeres lindas Pero a todas las mujeres se enamoran diferente, eso lo aprendí yo Los ricos enamoran con dinero y los pobres enamoran con promesa Por eso, levante la mano los hombres que tienen carro, los que tenemos vehículo Los que tenemos vehículo, ok Le voy a dar unos pequeños tics De cómo enamorar a una mujer depende de la edad Cuando tú montes en el carro a una pelada de 18, 24 años de edad Coloca canciones como esta Esto las enamora Un chicle, eso las excita Quítate el cinturón de seguridad, eso las vuelve loca Ella, ay marica, me voy a matar A esta generación de cristal, no le hables Marica, necesito que me cocines Necesito que me hagas el almuerzo Porque se espantan, no ve que ellas duermen hasta las 11 de la mañana ¿Verdad que sí, flaca? Háblale, cosas, temas conversativos con una pelada de 18, 24 años Estás en el carro Si no te sabes el reggaetón o la canción Porque nosotros somos de los 90 Con este movimiento ya piensa que sí Dile cosas que las enamoren Ajá, ¿qué? Te voy a agarrar, te voy a reventar la madre, gafa Y ella, ay marica, el elite Simón Cuando montes en el carro a una de 26 a 34 años de edad Ya es una tipa más recorrida, con más experiencia Ella ya recorrió todos los billares de la 21, de la 8 De Simón Bolívar Y es mamá de 5 hijos de papás diferentes Y ella está buscando un huevón Que le mantenga a los hijos Cuando montes a una de 26 a 34 años en el carro Coloca canciones como esta Ahí te tienes que poner el cinturón Para que ella diga, el tipo tiene dirección Tienes que sentarte elegante Métetele por los hijos, eso las enamora Dile cosas como He notado que tu hijo mayor necesita zapatos Ay, bueno, él usa zapatos del Centro Comercial Buenavista 3 Mall Plaza No Le voy a comprar unos en la 38 con 43 Cuestan 45 mil pesos De la mitad para adelante, puma Y de la mitad para atrás, naí Esos zapatos económicos Que la tierra de soledad cristaliza el blanco Marica, la tierra de soledad, hijueputa Tocan unos zapatos 1.1 Y los daña Y si es la central, más Ok Métetele, dale plata La plata vuelve loca a este tipo de mujeres Dame tu neque Está caído No, mejor toma 50 mil pesos Para que compres en su última Los jueves todos mil Eso las vuelve loca Cuando monten en el carro a una de 37 A 45 años de edad Ya es una tipa con más experiencia Yo creo que es la etapa más importante de la mujer Porque ella no te lo da Por una salchipapa ni una litro Este tipo de mujeres Sabe lo que quieren ¿Verdad que sí, veteranas? Ustedes Yo pensaba que era la señora de Super Hero Ey, cuando montes a una De 30 y pico A 40 y pico de años de edad Colócale canciones como esta Y la forma de manejar es diferente así Dale cariño Ajá, mija, ¿qué? Cuando ella te diga Papi, ¿qué hora es? Háblale como locutor Son las 5.45 de la tarde Y dale cariño Bésame Oja, cule canción Paseo oficio Ey, la mejor etapa Cuando montes en el carro A una de 65 A 85 años de edad Vamos a metelas en el show Colócale canciones como esta Viejo que se respeta Cuando le pega el aire acondicionado Se duerme Ya los temas conversativos serían como Estás metida en el cupo de funeral de la hispana Amor Te traje un regalo que sé que te va a enamorar, bebé No se ríe a que está cerca No se ríe a que está cerca No se ríe a que está cerca